...esto que nos sucede y gente que la está peleando y vos que la estás peleando y estamos todas en este barco subidos y esperemos que pronto lleguen las vacunas y esperemos que pronto pase todo a nivel mundial, ¿no? También están los... Bueno, se aprobó esta palabra que son como los covidiotas, ¿no? La regla que es la española dijo que existe esta palabra. Sí, existe el covidiotas, ¿no? Es una ofensa. Bueno, no sé si no es una ofensa. Pero digo, está aprobada. El covidiotas es aquel que no cree en absolutamente nada, que está en contra desde lo más excéntrico hasta lo más básico que es del uso de barbijo, del distanciamiento y absolutamente de todo. Vamos a hablar con Damián Lerman, con el doctor Damián Lerman, que es médico en Rosario, es vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Gracias, Doc. Ahora estamos en un minutito con usted porque quiero que veamos qué es lo que pasaba con... Que también hay médicos, ¿no? Que... Me suena fuerte el covidiotas, que marcharon en contra de la pandemia, por decirlo de alguna manera. Mirá. Que no estoy de acuerdo con que nos encierren, que no nos den la vacuna, todo eso, ese es el tema. Me preguntan en el piso si vos y supongo que tu esposa se vacunaron. Sí. Gracias. ¿Con las dos dosis? Con las dos dosis. Buenas tardes. Señora, ¿por qué se acercó hoy acá? Porque la verdad es que esto ya es una vergüenza, se cree que somos estúpidos, que vienen aviones con vacunas, no, vienen aviones con gente extranjera que le prometen que acá está todo bien y después negocian por autos, porque yo los veo a los autos. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Negociar con bienes. ¿No se llama trata pagar con personas? Se llama trata. ¿Ustedes saben que ya hay autopsias que se hicieron demostrando que la vacuna es nociva para la salud, que mucha gente muere por la vacuna? No es así. ¿Por qué no lo pueden decir? ¿Por qué no censuran cuando nosotros decimos que están intubando gente que no tiene absolutamente nada? Ah, Dios. Ayer, la semana pasada, le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja. A mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón, tienen un montón de cosas. Le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta. Nadie se da cuenta de eso. Le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene un imán. Nadie se da cuenta de eso. Bueno, ahí escuchamos barbaridades, Doc. Hay cosas que son imposibles, ni siquiera vale la pena perder el tiempo en contestar ni nada, porque realmente uno resulta increíble la cantidad de cosas, la cantidad de barbaridades que dice la gente. Ahora, más allá de esto, Doc, ¿qué es lo que te pasa a vos cuando ves todo esto? Incluso colegas, ¿no? Digo, Rosario, no sé cómo está en este momento, pero Santa Fe es una provincia complicada. ¿Qué es lo que te pasa cuando escuchás estas barbaridades? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias, Damián. No, gracias a ustedes. La verdad que es difícil, y también hablaba con algunos compañeros tuyos, es difícil poder escribirlo. Muy complejo, porque la realidad que estamos viviendo acá no está fuera de la realidad que se está viviendo en toda la Argentina, que es una realidad que golpea muy duro, golpea lo sanitario, golpea lo económico, golpea lo moral, lo psíquico, en todo aspecto, con más de 70.000 muertos en un país que ha sufrido muchísimo esta pandemia, y con una lucha que nos lleva ya mucho tiempo, mucho tiempo más atrás de la pandemia, con públicas, por los salarios dignos de los trabajadores y las trabajadoras, por un millón de cosas que venimos luchando y de reconocimiento, y en el medio de esto nos encontramos con todo este problema, digo yo, que estamos viviendo y que está generando más o sobra y que deberíamos dejar rápidamente de lado para seguir en la lucha cotidiana. Damián, independientemente de las imágenes que compartimos, ¿estuviste codo a codo con algún colega que te haya manifestado esto? Que te haya dicho, la verdad que para mí no existe el COVID, están intubando gente sin sentido, o sea, todas estas frases que hemos escuchado, ¿vos las escuchaste en primera persona con algún colega al lado? La verdad que no, la verdad que habitualmente uno no escucha eso, porque los que estamos trabajando en los hospitales o los centros de salud, o en cualquier otro lugar, médicos, enfermeros, técnicos, y toda la gente que trabaja en salud, está viendo lo que está pasando alrededor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una terapia, un modular, con 24 camas ocupadas continuamente, con un promedio de edad que baja de los 47, 48 años, está más abajo gente joven, entonces a nadie que esté trabajando, se le ocurre pensar que esto no está sucediendo, esto nos está sucediendo y nos está golpeando, sin duda. Damián, ¿y cuál es el estado actual que está teniendo la provincia de Santa Fe, en cuanto a ocupación de camas, en cuanto a fallecidos, contagios? Llegan números muy alarmantes, pero quisiera escucharlos de tu boca, respecto a cuánta gente de la que internan termina muriendo. Sí, tenemos una situación compleja, porque tenemos, no sé, más de por arriba de 2.500 infecciones documentadas en la provincia de Santa Fe, muchas también en los años, 800, 900 por día, con una ocupación de camas críticas por arriba del 98%, digamos que estamos complicados, por eso decíamos nosotros hoy, charlábamos que en verdad cuando uno discute, ya en la discusión de si el barrijo sí, el barrijo no, el distanciamiento, la alcohol en gel, esas son cuestiones que ya están zanjadas y se saben que son así. La discusión pasa por otro lado, si vamos a tener desarrollo sanitario, si van a quitarle las patentes a la vacuna, si nosotros vamos a producir nuestras propias vacunas y no dejarlas así, es decir, cosas más profundas que son de fondo, que merecen un debate con raciocinio, con inteligencia y no debatir cosas que científicamente ya están bastante remanidas. Damián, acá en Buenos Aires, todos los días tenemos la noticia de alguna fiesta clandestina, de alguien que no respeta los protocolos, de alguien que aprovecha de alguna manera, no sé, un atajo para hacer algo que no es lo que está permitido. Te quería preguntar cómo está esa situación ahí, digamos, en relación a lo irregular, digo, estamos viendo marchas en todo el país de un montón de gente que está fuera de su eje, pero te pregunto, no la gente que está fuera de su eje, sino la gente que hace las cosas mal. Esto existe acá también, se han desbaratado algunas reuniones y cada vez que aparece una reunión uno se sorprende. La verdad que por suerte uno se sorprende, no es lo normal. Bueno, nosotros lo vemos también con preocupación, porque en realidad esto es una cuestión social, es pensar en la otra persona, es generar empatía, es tratar de que al otro le vaya bien, entendiendo que uno es responsable por eso. Y es lo que pasa generalmente en el mundo, ¿no es cierto? Están las diferencias también, sino políticas que se ven, porque los países del primer mundo tienen más vacunas que nosotros. Esto también se ve en general en la sociedad y eso nos preocupa, nos preocupa que haya una fiesta, que en verdad se piense que eso no es nada, o que haya reuniones familiares como si nada pasase y esto está pasando. Es decir, no tenemos que hacer cargo de lo que está pasando, en pocas palabras, y las fiestas son terribles. Damián, con respecto a las imágenes que veíamos recién, por ejemplo, a mí me hace mucho daño escuchar que digan que la vacuna tiene imán, que es decir, son cosas que uno no se puede imaginar de dónde han salido. ¿Ustedes qué piensan? Porque es de una fantasía, de una locura, cualquiera que se haya vacunado se pone un imán de la heladera y se da cuenta que no se pega ni mucho menos, pero es muy dañino cada uno de esos comentarios, son muy, muy dañinos. Sí, yo creo que incluso me parece que la cuestión es la siguiente, lejos de ponerle el ojo en esos comentarios, nosotros tenemos que doblegar las fuerzas para realmente discutir, como les decía, sobre cuestiones que son importantes. Nosotros tenemos por delante unos meses de invierno muy duros y la gente lo tiene que saber, no con susto, no para asustarlos sino para generar caos, sino para generar responsabilidad social y poner el ojo en eso, como les decía, en eso hay un montón de cuestiones. Sí, claro, porque si no seguimos enganchados en situaciones complejas que no nos llevan a nada, nosotros necesitamos que la gente sepa que hay un problema que lo tenemos que superar y no pelearlo, no generar una pelea, una grieta, nada de eso. No, la energía guardarla para cosas importantes tiene que ver con eso y nada más importante que la salud, nada. Doctor, Damián, gracias, muy, muy amable, muchísimas gracias por la comunicación y que estén bien, que estén bien, que estemos todos bien. Un beso muy grande, gracias. Un beso, un beso. Gracias. Bueno, un poco lo que decía el doctor y lo que se dice siempre, es un poco de empatía y un poco de sentido común, no se está pidiendo tanto, pero a veces parece que es un montón pedir sentido común. Pero ese grupo no tiene sentido común. Sí, a mí se me quedó pedida una cuchadra y eso que no me vacune. Igual es fácil para alguna gente tener falta de sentido común cuando tienen las dos dosis dadas. claro, o cualquier pavada, total ya estoy vacunado. Tal cual, tal cual.